Se deja de querer Es como abrir la mano y encontrar la vacía Y no saber de pronto qué cosa se nos fue Se deja de querer Y es como un río cuya corriente fresca ya no calma a ser Como andar en otoño sobre las hojas secas Y pisar la hoja verde que no debió caer Se deja de querer Y es como el ciego que aún dice adiós llorando Después que pasó el tren O como quien despierta recordando un camino Pero ya sólo sabe que regresó por él Se deja de querer Como quien deja de andar por la calle Sin razón Sin saber Y es hallar un diamante brillando en el rocío Y que ya al recogerlo Se evapore también Se deja de querer Y es como un viaje detenido en la sombra Sin seguir Ni volver Y es cortar una rosa para adornar la mesa Y que el viento deshoje La flor en el mantel Se deja de querer Y es como un niño que ve como naufragan sus barcos de papel O escribir en la arena la fecha de mañana Y que el mar se la lleve con el nombre de ayer Se deja de querer Se deja de querer Y es como el libro que aún abierto hoja a hoja Quedó a medio leer Y es como la sortija que se quitó del dedo Y sólo así supimos que se marcó en la piel Se deja de querer Y no se sabe ¿Por qué se deja de querer? ¡Suscríbete al canal!